El gobierno del presidente Joe Biden y un fabricante de medicamentos pidieron en el día de hoy a la Corte Suprema que mantenga libre un medicamento abortivo a propósito de algunas medidas que han cambiado en torno a esta problemática en los Estados Unidos según los estados. El Departamento de Justicia y Laboratorios Danco presentaron sus recursos de emergencia al Tribunal Supremo menos de dos días después de que el fallo de una corte de apelaciones en Texas ajustó las normas bajo las cuales se puede recetar y vender la píldora de Mifes Pritona. Las nuevas limitaciones estarían entrando en vigencia el sábado si la corte no toma medidas antes. La disputa en torno a la Mifes Pritona llega a la Corte Suprema menos de un año después de que los jueces conservadores anularon el fallo Roe vs Wade que legalizó el aborto en todo el país lo que permitió a más de una decena de estados prohibir de plano la interrupción del embarazo. Se pide a los jueces una orden temporaria para mantener en vigencia las normas de administración de alimentos y medicamentos, conocida como FDA, relativas a la Mifes Pritona. Esta orden les daría más tiempo para estudiar los argumentos de cada parte sin la presión de un plazo. Un fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito prohibiría enviar la píldora por correo o recetarla sin la vista de un consultorio médico. También anularía la norma de la FDA de permitir el uso de Mifes Pritona, el método de aborto más común en ese país, más allá de la séptima semana del embarazo. La FDA dice que se puede utilizar hasta la décima semana. El secretario de Justicia, Mary Garland, dijo el jueves que el Quinto Circuito no tomó medidas suficientes para proteger el acceso de las estadounidenses al cuidado reproductivo sano y seguro.